Navidad Criolla en Aiguá, Ruedo en la Fomento, 25 de Diciembre, décima novena Fiesta Criolla, Sociedad Nativista Valle de Aiguá, hora 10, desfile de Caballería Gaucha, culminando el desfile Voladas en Pelo, hora 14, comienzo de jineteadas con tropillas a premio y jinetes invitados por los trompilleros, relatos, tape Castillo, floreos, Juan Hernández, habrá buen servicio de bar, asado con cuero y chorizos, finaliza con baile en el Ruedo, por consultas 099-89-6123, no te lo podés perder, Navidad Criolla en Aiguá.